Aunque instruye a quienes asisten a sus instalaciones, no es una escuela. El Centro Nacional de la Danza de Francia, cuya experiencia y servicio reparte ahora a artistas y público del Festival Internacional Cervantino. El establecimiento público localizado en París está dedicado al estudio, práctica, gestión cultural y promoción de la danza, al servicio de coreógrafos y bailarines, entre sus programas, informó su directora Matilde Monnier. Entre las misiones principales del Centro Nacional de la Danza tenemos la misión que se llama Misión Patrimonio. Y bueno, esta misión consiste en una recuperación de todos los archivos relativos a la danza, que pueden ser archivos audiovisuales, documentos, libros, pero también fotografías, y esto desde finales del siglo XIX, principalmente. Cuenta con dos salas o estudios de danza que en total constituyen 12.000 metros cuadrados en torno a la danza. Especialmente diseñado para el FIC 2017, creó el proyecto Caravana, que se expondrá durante tres días, del 23 y 24 de octubre en el patio de Relaciones Industriales y el 25 en Los Pastitos. Notimex. Noticias conocí. Noticiasけれb along. Noticias listas.